La presión realmente es un elemento externo, viene en el entorno y tú el entorno no lo puedes controlar. Lo que tienes que hacer es entrenar al jugador para que sepa reaccionar ante el entorno. Que el jugador aprenda a elegir aquellos pensamientos que van a serle útiles, que van a generar unas emociones y una ejecución deportiva que le permita ser eficaz. Hay que trabajar la pasión, en el momento en que perdemos la pasión lo perdemos todo. Si queremos buenos resultados, si queremos que el cerebro funcione bien, tenemos que tener pasión por lo que hacemos. ¡Gracias!